No hay ningún elemento que compruebe que Octavio Ocaña siquiera dispara. Nuevas revelaciones oficiales se dan a conocer en el caso del joven actor Octavio Ocaña. El nuevo abogado contratado por la familia del joven actor encuentra nuevas y enormes inconsistencias en su caso. Esto está sucediendo más de un mes desde que tristemente perdimos al actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos. No hay ningún elemento que nos diga que Octavio se quitó la vida por accidente. La pérdida de Octavio Ocaña ocurrida el 29 de octubre pasado ha dejado en su familia y en sus fanáticos un sinfín de cuestionamientos y dudas principalmente por la forma en la que supuestamente el actor perdió la vida. En su momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México declaró que el propio Octavio Ocaña se quitó su propia vida al interior del vehículo que iba manejando. Sin embargo, esta versión desde un principio no le pareció certera a la familia del actor ni a sus fanáticos. Ahorita lo que tenemos en conocimiento es que Octavio no se dis****ó. A pesar de que la versión fue dada oficialmente por las autoridades, el nuevo abogado que fue contratado por la familia de Octavio Ocaña no parece estar muy convencido. Con esta versión fue mediante el programa de primera mano que el litigante ha hecho nuevas e inesperadas declaraciones sobre lo que ha revelado su investigación. Octavio Ocaña dis****ó jamás, ni siquiera a los otros acompañantes. El licenciado Francisco Hernández afirma que en ninguna parte del cuerpo de Octavio se encontró partícula que demostrara que él había accionado el artefacto que traía supuestamente en su mano derecha. Él señaló que no hay pruebas necesarias para señalar que Octavio fue quien se quitó su propia vida. El licenciado sostiene la versión de que alguien más fue quien quiso quitarle la vida al joven actor. Con estas inesperadas revelaciones, el abogado afirmó que dentro de su investigación nos podía adelantar que ni en las prendas ni en el cuerpo de nuestro querido Octavio Ocaña aparecía ninguna señal de esta sustancia, de estas pequeñas partículas que se sueltan cuando una persona acciona este tipo de artefactos. Para finalizar con su intervención en este programa, el nuevo abogado de la familia declaró que no pararán hasta saber la verdad acerca de la pérdida de Octavio. Él incluso comentó para finalizar que hay una enorme inconsistencia en la gorra del actor. Sobre esto, con sus propias palabras, el licenciado Francisco mencionó Es ilógico lo que dicen. El proletil ingresó en su 100 y tuvo un orificio de salida. Obviamente también la gorra tendría que tener ese orificio de salida, lo cual no sucedió. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.